Bienvenidos, sábado 18 de julio 2015, mi nombre es Marcela Gandarillas, en esta edición de fin de semana tenemos información importante para usted, hoy tenemos cuatro ofertas nuevas, estén muy atentos porque esta información es recién ingresada con contacto directo con sus propietarios y propietarias. Bienvenidos, Cochabamba, Potosí, Lloruro, estamos al aire y comenzamos hoy con una oferta de casa en anticrético ubicada en zona norte en temporal precio, el precio es de 40 mil dólares norteamericanos, es ofertable contacto directo con su propietario, no olvide que si usted tiene una casa en anticrético o alquiler, de repente es un departamento, una oficina o algún otro tipo de inmueble en anticrético a la venta o en alquiler, puede llamarnos al 466-4664 en este instante, hoy sábado durante la semana para informarse más sobre esta propuesta que tenemos para que usted llegue de forma masiva y diaria con su oferta a miles de personas por televisión y por internet para que usted de forma directa, sin ningún tipo de intermediación, logre vender su inmueble, dar su alquiler o su anticrético, por supuesto como propietario o propietaria. Bienvenidos y bienvenidas, tenemos la primera oferta hoy en Mave. Oferta de casa en anticrético, en buen estado, de dos plantas, sobre 430 metros cuadrados de terreno, con un departamento independiente por nivel, sobre la avenida Huara Huara, en temporal, uno de los departamentos cuenta con dos dormitorios y dependencias completas, el segundo departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias, la casa cuenta con garaje para cuatro vehículos, altillo, patio amplio, jardín amplio, dependencias de servicio, con excelente acceso a transporte público, por la zona parques y canchas deportivas, el precio, 40 mil dólares, ofertable, para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de oficina en venta, en zona centro de Cochabamba, sobre la avenida Herólinas, Casi Ayacucho, frente a oficinas de correos, con 53 metros cuadrados de superficie, cuenta con recepción o sala de espera y oficina principal, cocineta con mueble empotrado y baño, ideal para consultorio médico o dental, cuenta con documentos al día, en ubicación estratégica, altamente comercial, cerca a la oficina, entidades financieras, colegios, centros médicos, universidades y comercios, el precio, 920 dólares por metro cuadrado, para más información, comuníquese con la propietaria. Lote en venta, con 345 metros cuadrados de superficie, con frente de 16 metros, cuenta con construcción para vivienda, con tres dormitorios, cocina y baño, con amplio patio para cualquier tipo de negocio, cuenta con una tienda almacena hacia la calle, con superficie de 11 por 4 metros, con cortina, en zona altamente comercial, sobre dos avenidas principales, cerca al terreno, existen comercios, se acepta financiamiento bancario, a precio de lote, 800 dólares por metro cuadrado, para más información, comuníquese con la propietaria. Plus Estiles, la primera fábrica en Bolivia, de perfiles de acero galvanizado, tiene diferentes productos, para el sistema de construcción en seco, productos que cuentan, con certificaciones internacionales, y certificación, y Norca, productos como por ejemplo, el Steel Frame, para estructura de techos, a base de perfiles de acero galvanizado, cada producto, es de elaboración propia, Plus Estiles, la Junta Mave, revisa de inmobiles. Plus Estiles, innovación, tecnología, responsabilidad, le brindamos, todos los productos, para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica, y servicios, Plus Estiles, le ofrece, abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, cielo falso, marco metálico, Steel Frame, pabique divisorio, viga vista, Plus Estiles, garantía del producto, desde la materia prima, Plus Estiles, visítenos. La ubicación es zona norte, zona norte de Cochabamba, son casas en venta, no olvide que usted también puede llegar, de una manera bastante efectiva, y certera, a que el grupo, de la población de Cochabamba, Ururio y Potosí, que están buscando conocer, alguna oferta en particular, de inmueble, ubicado en la yacta, para poderlo adquirir, llámenos al 466-4664, nosotros además podemos asesorarlo, de una manera profesional, para poder presentar su oferta, de forma atractiva, para que usted, de forma directa, pueda vender su inmueble, por supuesto, sin ningún tipo de intermediación, en este bloque incluimos, una oferta, atención, una oferta ubicada, en zona candelaria, lado urbanización, Tunares, una casa que recién ha ingresado, a Maves, revista de inmuebles, con contacto directo, con su propietario, veamos, oferta de que hacen 20, en excelente estado, de tres plantas, sobre 355 metros cuadrados, de terreno, en zona tequiña, en urbanización cerrada, La Campiña, sobre la avenida La Paz, cuenta con una suite, con balcón, tina, y ropero empotrado, dos dormitorios, con roperos empotrados, cocina, con comedor de diario, mesón, y cajonería alta y baja, living comedor, con chimenea, y bar con mueble empotrado, estar familiar, altillo, garaje para tres vehículos, terraza, dos jardines, parrillero, documentos al día, el precio, 180 mil dólares, para más información, comuníquese con la propietaria, oferta de que hacen 20, en excelente estado, de tres plantas, en la final de Calampampa, cuatro cuadras al norte, de la avenida Circunvalación, con hermosa vista, cuenta con, cuatro dormitorios, con roperos empotrados, cocina con cajodería baja, mesón, y comedor de diario, living comedor, con piso de granito, dos baños compartidos, con tina, garaje para dos vehículos, terraza, dos patios, jardín, además, departamento auxiliar, con un dormitorio, y dependencias, casa en venta, de ocasión, por motivo de urgencia, el precio, 155 mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario, oferta de casa en venta, en excelente estado, sobre un terreno, de 900 metros cuadrados, de dos plantas, sobre la avenida, Los Robles, tres cuadras al norte, de la segunda circunvalación, con excelente vista, a precio regalado, entre sus ambientes, cuenta con, dos suites, con roperos empotrados, cocina con misón, y comedor de diario, living comedor, garaje techado, para dos vehículos, dos jardines, barrillero, depósito de agua, con capacidad, de 8 mil litros, sobre amplio terreno, casa en venta, excelente precio, 145 mil dólares, para más información, comuníquese, con la propietaria, oferta de bonita, casa en venta, en excelente estado, de dos plantas, sobre 355 metros, cuadrados de terreno, en zona candelaria, en urbanización San Andrés, casa con seguridad, las 24 horas, cuenta con, una suite con ropero empotrado, dos dormitorios, con roperos empotrados, cocina con comedor, de diario, cajonería baja, y mesón, living comedor, con chimenea, y estar familiar, garaje para tres vehículos, dos jardines, patio, dependencias de servicio, con excelente acceso, transporte público, documentos al día, se acepta financiamiento bancario, el precio, es ofertable, 155 mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario, es posible, que no esté, completamente seguro, o segura del precio, que debe poner a su inmueble, a su oferta de inmueble, para poderlo presentar, de forma masiva, que tal si nos llama, al 4664, 664, y con mucho gusto, nosotros le explicamos, en qué consiste, esta propuesta, para llegar de forma diaria, y masiva, a muchísimas personas, por interred, y por televisión, promocionando su oferta, de inmueble, en anticrético, alquiler, o a la venta, 4664, y además de presentarle, nuestra propuesta, podemos asesorarlo, a la hora de presentar, su inmueble, en este espacio publicitario, por supuesto, asesorarlo, no solamente, en aquellos aspectos, que son atractivos, de su oferta misma, también podemos ayudarlo, a definir un precio comercial, para su oferta, 4664, 664, usted va a vender, su inmueble, a partir de esta propuesta, publicitaria, llámenos, esta vez, nos ubicamos, en Tiquipaya, son casas en venta, oferta de casas en venta, a estrenar, en Tiquipaya, en urbanización, cerrada, Los Seibos, sobre un terreno, de 780 metros cuadrados, de dos plantas, cuenta entre sus ambientes, con una master suite, con jacuzzi, y vestidor, 3 suites, escritorio, cocina con cajonería, alta y baja, despensa, y comedor de diario, ambiente de estar familiar, living, comedor con chimenea, 6 baños en total, patio, jardín, terraza, garaje para dos vehículos, cocineta, el precio, 295 mil dólares, se acepta financiamiento bancario, y permuta, para más información, tome contacto, con el propietario, oferta de casa en venta, en excelente estado, de dos plantas, cerca a la avenida ecológica, sobre la calle 14 de septiembre, y circunvalación, la casa cuenta con, una suite con jacuzzi, vestidor, y box de ducha, tres dormitorios, corperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería, alta y baja, despensa, y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, comisón, tina, y box de ducha, estar familiar, garaje techado, para cuatro vehículos, con bauleras, jardín, con cocineta, áreas compartidas, como parrillero, piscina, jardín, y parque infantil, casa en venta, por motivo de viaje, el precio, 200 mil dólares, para más información, comunícase con la propietaria, oferta de casa en venta, detrás del colegio Tiquipaya, sobre terreno de 320 metros cuadrados de superficie, en condominio El Lago, cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios con vestidores, cocina con cajonería, alta y baja, mesón de granito, isla de porcelanato, y despensa, living comedor, garaje para dos vehículos, dependencias de servicio, el condominio cuenta con seguridad las 24 horas, áreas compartidas, como salón de co-propietarios, parrillero, piscina, lago artificial, y jardines, se acepta financiamiento bancario, el precio, 179 mil dólares, oferta, más información, comunícase con el propietario, tenemos la propuesta, que viene del grupo consultor Progar, hablamos de la urbanización ecológica, San Humberto II, en Colcapiroa, con los últimos terrenos en venta, aproveche, compre su terreno, construya su casa propia, en esta urbanización, a tan solo 15 minutos, de la ciudad de Cochabamba, veamos. Urbanización ecológica, San Humberto II, le propone adquirir, uno de los últimos lotes a la venta, en zona exclusiva, a tan solo 15 minutos, del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colcapiroa, le propone, alcanzar el sueño, de ser propietario de un terreno, para su vivienda, en una urbanización, con calles revestidas, con pavis, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi, y parques y patinas, las superficies de los lotes, desde 270, a 360 metros cuadrados, el precio, 120 dólares, por metro cuadrado, con financiamiento bancario, la reserva de los lotes, con 2 mil dólares, la venta de los terrenos, es directa, sin intermediación, esta propuesta, viene de la mano, del grupo consultor, Pro Hogar, forjando tu hogar, si desea conocer, la urbanización, San Humberto 2, lo esperamos, los sábados, a las 10 de la mañana, en la plaza principal, de Colcapiroa, mayor información, comuníquese, con nosotros, aproveche, tenemos los últimos, terrenos a la venta, en la urbanización ecológica, San Humberto 2, gracias por estar con nosotros, Oruro, Potosí, y Cochabamba, también puede encontrarnos, en Facebook, buscándonos como Mave, y muebles, visite nuestra página, en internet, www.mave.com.co, tenemos las ofertas, que hoy le presentamos, en televisión, también en internet, información, a detalle, incluso va a conocer, la ubicación precisa, de cada oferta, presentada aquí, en nuestra página web, www.mave.com.co, esta vez, son ofertas de casas, que se pueden vender, con financiamiento bancario, por supuesto, vienen acompañadas, de los teléfonos de contacto, con sus dueños, oferta de casa en venta, en muy buen estado, de dos plantas, con 160 metros cuadrados, construidos, en inmediaciones, de la avenida Panamericana, a una cuadra de bancos, cerca a colegio, cuenta con, cuatro dormitorios, ambiente de living, comedor, dos baños compartidos, uno de ellos, con jacuzzi, estar familiar, con piso de granito, garaje para tres vehículos, patio, en muy buen estado, cerca a la avenida Panamericana, casa a la venta, se acepta, financiamiento bancario, para la venta de este inmueble, el precio, es ofertable, 180 mil dólares, para más información, comuníquese, con la propietaria, oferta de casa en venta, en muy buen estado, a la altura, del kilómetro, cuatro y medio, de la avenida Petrolera, casa de tres plantas, en cada nivel, cuenta con, un departamento, independiente, uno de los departamentos, entre sus ambientes, cuenta con, una suite, dos departamentos, independientes, cuentan, cada uno de ellos, con tres dormitorios, y dependencias completas, y el tercer departamento, cuenta con, dependencias completas, y dos dormitorios, la casa cuenta, con un garaje, para cinco vehículos, terraza, jardín, además, cuenta con una tienda, el precio, 140 mil dólares, se acepta, financiamiento bancario, para más información, tome contacto, con la propietaria, oferta de casa en venta, a estrenar, sobre 818 metros cuadrados, de terreno, en Sacaba, en barrio, Oroncota, a dos cuadras del juzgado, entre sus ambientes, cuenta con, una suite con vestidor, y box de ducha, tres dormitorios, cocina con cajonería baja, mesón, y comedor de diario, ambiente de living, comedor, dos ambientes, de estar familiar, terraza, amplio jardín, patio, además, cuenta con, tres tiendas, con baño compartido, y departamento auxiliar, con dos dormitorios, y dependencias, se acepta financiamiento bancario, el precio ofertable, trescientos diez mil dólares, para más información, comunícase con la propietaria, oferta de casa en venta, en zona este, sobre trescientos cincuenta metros cuadrados de terreno, en planta baja, en la urbanización Cobol, a dos cuadras de la parada del micro Y, entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios, cocina con cajonería baja, mesón, y comedor de diario, ambiente de living, comedor, baño compartido, garaje para dos vehículos, jardín, patio amplio, para futuras construcciones, a muy buen precio, cincuenta y ocho mil dólares, para más información, tome contacto con la propietaria, oferta de casa en venta, de dos plantas, una cuadra al norte del puente de Cerro Verde, con hermosa vista, documentos al día, entre sus ambientes, cuenta con cinco dormitorios, con piso entablonado, cocina con cajonería baja, y mesón, living comedor, dos baños compartidos, garaje techado, terraza, jardín, patio, cuenta con los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario, se acepta financiamiento bancario, para la venta de esta casa, el precio, noventa y cinco mil dólares, para más información, tome contacto directo con el propietario, primera parte de vendidos, por supuesto, es muy grato, poderle decir que esta propuesta, que tenemos para difundir su oferta, por televisión y por internet, tiene resultados comprobados, es efectiva, que tal si nos llama al 4664664, y hace como los propietarios, de esas ofertas, que en instantes va a conocer, usted de forma directa, realiza la transacción de su inmueble, veamos vendidos en Mave, oferta de departamento, en excelente estado, con 106 metros cuadrados, de superficie, cerca al Icen Norte, de la avenida Melchor Pérez Luis, propiedad comercial a la venta, sobre la avenida Kiliman, con vivienda en la segunda planta, muy próxima a la avenida 6 de Agosto, oferta de casa en 20, en excelente estado, en planta baja, a la altura del kilómetro 2, de la avenida Bellazón, el número telefónico, piloto de Mave, revista de inmuebles, es el 4664664, llámenos durante la semana, a partir de las 8 de la mañana, de lunes a sábado, con muchísimo gusto, le explicamos, cómo usted también, como dueño o propietario, de algún tipo de inmueble, en oferta aquí en Cochoamba, puede realizar la transacción, de su oferta, sin ningún tipo de intermediación, a partir de esta propuesta, innovadora, podemos presentar su oferta, por dos medios masivos, que si venden, y usted va a vender, revisamos ofertas, en zona oeste, son casas a la venta, oferta de casa en 20, en obra gruesa, sobre terreno, de 333 metros cuadrados, de tres plantas, a una cuadra, de la avenida Beijing, y Melchor Pérez, frente al parque Amazonas, excelente ubicación, entre avenidas comerciales, cuenta con los servicios, instalados de agua, luz y alcantarillado, con documentos al día, cuenta con planos aprobados, para la construcción, de dos departamentos, por nivel, ideal para cualquier negocio, la entrega es inmediata, cerca a la casa, surtidor, y cancha deportiva, el precio es ofertable, para más información, tome contacto directo, con la propietaria, casa en 20, en excelente estado, sobre terreno, de 302 metros cuadrados, entre avenidas, Tadeo Enque, y Dorbigny, entre sus ambientes, cuenta con una, suite con balcón, jacuzzi y vestidor, dos dormitorios, con roperos empotrados, uno de ellos, empapelado, cocina con cajonería, alta y baja, misón, comedor de diario, y a la cena, leading comedor, empapelado, con opción a entregarse, amoblado, garaje amplio, para cinco vehículos, altillo con vestidor, terraza, dos jardines, con cámaras de seguridad, internas y externas, casa con cerco eléctrico, se acepta financiamiento bancario, el precio, 235 mil dólares, ofertable, para más información, comuníquese con la propietaria, oferta de casa en venta, en excelente estado, de dos plantas, en inmediaciones, de la Beijing, y Tadeo Aenque, entre sus ambientes, cuenta con, tres dormitorios, corromperos empotrados, cocina con cajonería, alta y baja, y mesón, ambiente de living comedor, tres baños compartidos, con tina, garaje para tres vehículos, barrillero, dos jardines, dependencias de servicio, documentos al día, cerca a supermercados, centros médicos, y colegios, excelente acceso, transporte público, el precio, 178 mil dólares, casa en venta, de ocasión, para más información, tome contacto directo, con la propietaria, ¿qué tal si nos mantenemos, en zona oeste, y esta vez, tenemos casas, que se pueden vender, con financiamiento bancario, es posible, que usando cuenta, con el capital íntegro, para comprar una casa, al contado, estas son excelentes, muy buenas opciones, para usted, y para su familia, casas en venta, en zona oeste, oferta de casa en venta, de tres plantas, en excelente estado, sobre 766 metros cuadrados, de terreno, a la altura de kilómetro 6, de la Capitán Víctor Ustaris, cerca a la Blanco Galindo, con cimientos antisísmicos, cuenta con, tres suites, con vestidor, dos dormitorios, cocina, con cajonería alta y baja, comedor, corte diario y mesón, ambiente de living, comedor, garaje para cuatro vehículos, dos jardines, patio, barrillero, además, cuenta con amplio salón de eventos, por concluir, cuenta con gas domiciliario, se acepta financiamiento bancario, el precio, 398 mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario, en Zona Inva, en Barrio Magisterio, Casa en Veinta, a la altura del kilómetro 4 y medio, de la Avenida Capitán Ustaris, cinco cuadras al sur, con 400 metros cuadrados, de terreno, con construcción nueva, cuenta con dos suites, con tina, y box de ducha, tres dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, ambiente de living, comedor, garaje para cinco vehículos, cuenta con dos patios, una tienda amplia con baño, departamento auxiliar, con un dormitorio y dependencias, cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario, además, tanque de agua, con capacidad de 8 mil litros, el transporte público, pasa por la puerta, a cuadra y media de la casa, existe una iglesia, parque y cancha deportiva, el precio es negociable, 139 mil dólares, se acepta financiamiento bancario, para más información, comuníquese con la propietaria, casa en venta, en excelente estado, con 325 metros cuadrados, de terreno, de tres plantas, a media cuadra, del colegio Maryland, sobre avenida, con cimientos antisísmicos, cuenta con una suite con vestidor, y box de ducha, tres dormitorios, con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, uno de ellos con tina, garaje para dos vehículos, terraza, tres patios, jardín, cuarto de máquinas, dependencias de servicio, tienda contra tienda, se acepta financiamiento bancario, para más información, comuníquese con el propietario, infórmese más sobre esta propuesta, que tenemos para poder presentar, promocionar su oferta, por medios masivos, como lo son, a televisión y en internet, en imágenes, presentar su información, de forma completa, detallada, de acompañar su oferta, con sus teléfonos de contacto directo, por supuesto, la idea es que usted, de forma directa, venda su inmueble, de su anticrático, su alquiler, a partir de esta movida, por televisión y por internet, y a menos al 466, 466, 4 consultas, sobre esta propuesta, que tenemos para usted, que en este instante, está sintonizando, Mave, revisada inmuebles, vendidos en instantes, oferta de lote en venta, en excelente ubicación, para vivienda, en inmediaciones, de la ciudad del niño, oferta de casa en venta, en excelente estado, sobre 300 metros cuadrados, de terreno, en pacata alta, oferta de casa, en excelente estado, en alquiler, de dos plantas, sobre 700 metros cuadrados, de terreno, en zona chimpa, una casa en venta, en zona este, esta oferta, también es protagonista, en Mave, revista de inmuebles, está incluida, en www.mave.com.com, veamos, oferta de casa en venta, en pacata baja, dos cuadras, hacia el sud del bateón, sobre 514 metros cuadrados, de terreno, cuenta con, una suite con balcón, jacuzzi y vestidor, dos dormitorios, con roperos empotrados, cocina con cajonería, alta y baja, mesón de mármol, extractor de grasas, comedor de diario, y despensa, living comedor, con chimenea, dos baños compartidos, con muebles empotrados, y mesón de mármol, garaje amplio, para cinco vehículos, altillo, patio, dos jardines, barrillero, departamento auxiliar, con dos dormitorios, y dependencias, el precio, 216 mil dólares, para más información, comuníquese con la propietaria, oferta, de propiedad comercial, en zona centro, a una cuadra, de la avenida Ayacucho, sobre la calle Junín, entre Ladislao Cabrera, y Aroma, a precio de lote, con 942 metros cuadrados, de terreno, con 600 metros cuadrados, construidos, cuenta con 17 metros, de frente, con amplios salones, para instituciones, hospedaje, o colegio, con dos patios amplios, cuenta con los documentos, al día, se acepta financiamiento, bancario, para la venta, de esta propiedad comercial, el precio, es completamente ofertable, para más información, tome contacto, directo, con la propietaria, oferta, de propiedad comercial, en venta, en Capinota, Charamoco, con superficie, de terreno, de 5 hectáreas, cuenta con galpones, silos, y establos, actualmente, genera buenos ingresos, por actividad, de granja lechera, en producción, cuenta con casa, de dos plantas, y dos casas, auxiliares, la venta, incluye maquinaria, ordeñadoras, motocultor, y volqueta pequeña, además de ganado, lechero, de inseminación, y colmenas, de abejas, cuenta con pozo, propio de agua, se acepta, financiamiento bancario, el precio, 650 mil dólares, para más información, comuníquese, con el propietario, visita el lugar ideal, para vivir con su familia, tan solo 20 minutos, de la ciudad de Cochoamba, se encuentra, el condominio cerrado, San Humberto 3, pero Garlo espera, todos los sábados, a las 10 en punto, de la mañana, en la plaza principal, la Tiquipaya. No es fácil encontrar, el lugar perfecto, donde vivir, pero en Tiquipaya, ciudad de las flores, muchas personas, lo han encontrado, el privilegio, de vivir en condominio, cerrado, a 20 minutos, de la ciudad de Cochoamba, con todos, los beneficios, como proximidad, de farmacias, universidad, colegios, y mercados, cerca de la naturaleza, el condominio, cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, canchita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con Pavec, servicios básicos, aproveche, últimos lotes en venta, y casas en preventa, desde 130 mil dólares, con financiamiento, del 100%, con entidad financiera, viva lo mejor de su vida, con su familia, en un solo lugar, condominio cerrado, San Humberto 3, cerca de la plazuela, Marcelo Quiroga, Santa Cruz, está la primera oferta, que en instantes, usted va a conocer, es una oferta, de lote en venta, en zona sur de Cochoamba, esta oferta, viene por supuesto, de primera mano, luego tenemos un lote, en zona oeste, camino a cuatro esquinas, son ofertas, que forman parte, de Mave, Revista de Inmuebles, con contacto directo, con sus propietarios, por cierto, la primera oferta, que en instantes va a haber, es una oferta, recién ingresada, a Mave, Revista de Inmuebles, llámenos usted también, al 4664, para incluir su oferta, en este espacio televisivo, y en nuestra página, en internet, Oferta de lote en venta, con 420 metros cuadrados, de superficie, en inmediaciones, de la plazuela, Marcelo Quiroga, Santa Cruz, media cuadra, hacia el norte, con 11 metros de frente, cuenta con construcción antigua, con cuatro ambientes, dos baños en exteriores, y lavandería, terreno en venta, detrás de la cooperativa, San Joaquín, entre tres avenidas principales, 6 de Agosto, Cabildo, y Avenida Patria, el precio, de este lote en venta, 155 mil dólares, ofertable, para más información, comuníquese con el propietario, Oferta de lote en venta, camino a cuatro esquinas, en zona Sir Pitacollo, con 700 metros cuadrados, de superficie, y 80 metros cuadrados, de superficie, construida, frentes de 20 y 40 metros, en esquina, la construcción, está en obra gruesa, con proyección, para dos niveles, lote semi amurallado, a dos cuadras de colegio, se acepta financiamiento bancario, para la venta de este terreno, el precio, 119 mil dólares, para más información, tome contacto directo, con el propietario, oferta de lote en venta, en Esmeralda Norte, en la final, circunvalación este, en esquina, con 378 metros cuadrados, de superficie, con frentes, de 12 y 31 metros, en esquina, todos los servicios, básicos, pasan por la puerta del terreno, cerca el lote, cancha polideportiva, a dos cuadras, mercado modelo, terreno próximo, a parada de transporte público, venta por motivo de viaje, el precio, es totalmente charlable, 140 dólares, por metro cuadrado, para más información, comuníquese, con la propietaria, oferta de terreno en venta, sobre la avenida Kilman, a una cuadra del avión, con 3,458 metros cuadrados, completamente amurallado, con 30.60 metros de frente, con dos salidas, cuenta con los servicios de luz, agua y alcantarillado, además, dos construcciones auxiliares, en zona comercial, el gas domiciliario, pasa al frente del lote, se acepta financiamiento bancario, para la venta de este lote, favor solamente llamar interesados, el precio, es completamente charlable, haga su oferta, para más información, comuníquese de forma directa, con el propietario, atención inversionistas, tenemos un bloque, de edificios en venta, si son edificios, que en instantes, usted va a poder ver, en su pantalla, en imágenes, y además, puede revisar, mucho más a detalle, inclusive, va a poder conocer, la ubicación precisa, en un mapa de Cochabamba, ingresando a www.mave.com.bo, edificios en venta, en Mave, revisar inmuebles, oferta, de edificio a la venta, en zona oeste, detrás del hiper maxi, de la avenida, blanco galito, de cinco plantas, sobre la calle, Villa Vicencio, entre avenida, víctor Luzaris, y avenida, Acre, cuenta con tres departamentos, independientes, cada uno cuenta, con una suite, dos dormitorios, y dependencias completas, el edificio, cuenta con, terraza, dos jardines, patio, garaje, para cuatro vehículos, salón, para eventos, con 200 metros cuadrados, de superficie, con cocineta, y dos baños, el precio, es ofertable, 360 mil dólares, para más información, comuníquese, con el propietario, oferta, de edificio en venta, en inmediaciones, del parque, Bicentenario, una cuadra al norte, de la avenida, circunvalación, vivienda multifamiliar, cuenta con, un departamento duplex, con una suite, con vestidor, y jacuzzi, dos dormitorios, y dependencias, cuenta además, con un segundo departamento, con una suite, con vestidor, y jacuzzi, dos dormitorios, con roperos empotrados, y dependencias, completas, además de dos departamentos, cada uno de ellos, con dos dormitorios, con roperos empotrados, y dependencias, además de contar, con un garaje, por cada departamento, se acepta financiamiento bancario, con la posibilidad, de venderse, cada departamento, por separado, para más información, tome contacto directo, con la propietaria, oferta de edificio, en venta, sobre la avenida, Dorbigny, en urbanización, Andrés Cusheri, cuenta con cuatro, departamentos, independientes, tres de los mismos, con dos dormitorios, y dependencias, completas, el cuarto departamento, cuenta con una suite, con tina y ropero empotrado, además de tres dormitorios, y dependencias, el edificio, cuenta con tienda comercial, con trastienda, y baño privado, jardín, garaje para cinco vehículos, con documentos al día, cerca a universidad, y colegios, se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable, 168 mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario, muchos son los propietarios, y propietarias de inmuebles en oferta, que han incluido su información, en Mave, revisa de inmuebles, y una vez que han difundido, sus ofertas, han presentado sus ofertas, en este espacio televisivo, y en nuestra página web, han por supuesto, tenido muy buenos resultados, hablamos del bloque de vendidos, en instantes, presentamos este bloque, para que tenga una idea, de cuán efectiva es esta propuesta, que tenemos para usted también, que es la propietaria, o es el dueño, de algún tipo de inmueble, por ejemplo, un galpón, una propiedad comercial, una oficina, un departamento, una casa, en alguna parte de Cochoamba, zona norte, Isaacaba, de repente zona este, en Tiquipaya, llámenos, para conocer más, sobre esta propuesta, que tenemos para usted, exclusivamente para usted, que es dueña, o es propietario, de algún tipo de inmueble, ubicado en Cochoamba, en oferta, 4664, 6664, la idea, es que usted, de forma directa, realice la transacción, de su inmueble, veamos vendidos, oferta de lote en venta, en excelente ubicación, para vivienda, en inmediaciones, de la ciudad del niño, oferta de casa en venta, en excelente estado, sobre 300 metros cuadrados, de terreno, en pacata alta, Oferta de casa, en excelente estado, en alquiler, de dos plantas, sobre 700 metros cuadrados, de terreno, en zona chimpa, Estamos destacando, aquellas características, importantes, atractivas, de las ofertas, que le presentamos, de forma diaria, en este espacio televisivo, si usted también, quiere llegar, de esta manera efectiva, con su propuesta, de casa en venta, de repente, es un lote en venta, tiene algún inmueble, en anticrático, o alquiler, llámenos al 466464, no solamente, le ofrecemos llegar, a miles de personas, por televisión, y por internet, también hablamos, de un asesoramiento, completo y profesional, para presentar, de forma efectiva, y atractiva, su oferta, llámenos al 466464, en este instante, tenemos, una oferta de lote, a la altura, del kilómetro 10, de la avenida, de Blanco Galindo, y luego tenemos también, una oferta, de local comercial, este local comercial, está en zona oeste, en inmediaciones, del parque, Marescal Santa Cruz, revisamos las ofertas, con contacto directo, con sus propietarios, oferta de lote en venta, sobre la avenida, Blanco Galindo, a la altura, del kilómetro 10, con superficie, extensa, de 6 mil metros cuadrados, con dos frentes, uno de 45 metros, y otro frente, de 31 metros, completamente, amurallado, uno de los frentes, colinda, con la Coca-Cola, en zona, altamente comercial, el precio, de este lote, en venta, 360 dólares, por metro cuadrado, se acepta, financiamiento bancario, para más información, tome contacto, directo, con el propietario, oferta de local comercial, en venta, en zona oeste, sobre avenida, confederación, frente al parque, Mariscal Santa Cruz, con 298 metros cuadrados, de superficie, con 11 metros, de frente, en planta baja, con ingreso propio, completamente independiente, entre sus ambientes, cuenta con, un ambiente ideal, para oficina, dos ambientes, para depósito, o despensa, cuarto de limpieza, dos baños, cuenta con cocina, con cajonería baja, y mesones de porcelanato, los pisos, son de cerámica española, se acepta, financiamiento bancario, ideal oferta, para supermercado, o agencia de bancos, el precio, es conversable, 800 dólares, por metro cuadrado, para más información, comuníquese, con la propietaria, en excelente ubicación, y a muy buenos precios, los últimos lotes, en venta, en la urbanización, ecológica, San Humberto 2, ubicada en Colcapirua, propuesta de Pro Hogar, urbanización ecológica, San Humberto 2, le propone adquirir, uno de los últimos lotes, a la venta, en zona exclusiva, a tan solo 15 minutos, del centro de la ciudad, de Cochabamba, en Colcapirua, le propone, alcanzar el sueño, de ser propietario, de un terreno, para su vivienda, en una urbanización, con calles revestidas, con pavis, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación, para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi, y parques infantiles, las superficies, de los lotes, desde 270, a 360 metros cuadrados, el precio, 120 dólares, por metro cuadrado, cofinanciamiento bancario, la reserva, de los lotes, con 2 mil dólares, la venta, de los terrenos, es directa, sin intermediación, esta propuesta, viene de la mano, del grupo consultor, pro hogar, forjando tu hogar, si desea conocer, la urbanización, San Humberto 2, lo esperamos, los sábados, a las 10 de la mañana, en la plaza principal, de Colcapirua, mayor información, comuníquese, con nosotros, aproveche, tenemos los últimos, terrenos a la venta, en la urbanización, ecológica, San Humberto 2, La ubicación, de estas dos ofertas, es zona norte, y el tipo de inmueble, casas, casas en venta, con contacto directo, con sus propietarios, en instantes, en su pantalla, oferta de casa en venta, sobre terreno, de 580 metros cuadrados, en planta baja, en inmediaciones, del templo mormón, sobre la calle, flor de lino, entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios, cocina comezón, y comedor de diario, living comedor, garaje techado, para dos vehículos, dos patios, dos jardines, parrillero, con pahuichi, como estar familiar, en exteriores, tienda amplia, departamento auxiliar, con dos dormitorios, y dependencias, el precio, 220 mil dólares, más información, comuníquese con la propietaria, oferta de casa en venta, en excelente estado, sobre 451 metros cuadrados, de terreno, de dos plantas, próxima a la Universidad Católica, y avenida Circunvalación, cuenta con, una suite con balcón, jacuzzi y vestidor, tres dormitorios, con roperos empotrados, cocina con cajonería, alta y baja, mesón, extractor de grasas, despensa, y comedor de diario, ambiente de living, comedor, con mueble empotrado, dos baños compartidos, con mesón de mármol, y tina, terraza, parrillero, con cajonería baja, y mesón, garaje en sótano, dos jardines, con árboles frutales, se acepta financiamiento bancario, el precio, 253 mil dólares, más información, comuníquese con la propietaria, A una cuadra de la OTB Chilimarca, tenemos un lote en venta, presentado con contacto directo, con su dueño, en Tequipaya, revisamos esta oferta, por favor. Oferta del lote en venta, a una cuadra, de la OTB Chilimarca Norte, con 2 mil 567 metros cuadrados, de superficie, con dos frentes, de 44 y 26 metros, todos los servicios básicos, pasan por la puerta, incluido el gas domiciliario, cuenta con depósito de agua, con capacidad de 10 mil litros, a una cuadra de mercado, ideal para urbanización, o condominio, documentos al día, se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable, 410 mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario, oferta de departamento en venta, en muy buen estado, con 130 metros cuadrados, de superficie, en zona del castillo, en el condominio Santa María, cuenta con una suite con tina, y ropero empotrado, dos dormitorios, con roperos empotrados, cocina con cajonería, alta y baja, comedor de diario, y mesón, living comedor, alfombrado, estar familiar, garaje techado, con baulera, terraza, áreas comunes, como salón de reuniones, parriero, gimnasio, áreas deportivas, parque infantil, y piscina, se acepta financiamiento bancario, el precio, 87 mil dólares, contacto directo, con el propietario, oferta de departamento, en venta, en excelente estado, con 153 metros cuadrados, de superficie, próximo a la plazuela, de Cala Cala, departamento estilo, minimalista, con acabado de lujo, entre sus ambientes, cuenta con una suite, con jacuzzi, y vestidor, tres dormitorios, con roperos empotrados, cocina con extractor de grasas, comedor de diario, alacena, cajonería alta y baja, y mesón, living comedor, baño compartido, con mueble empotrado, y mesón de granito, garaje, departamento amoblado, a la venta, se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable, 140 mil dólares, para más información, comuníquese con la propietaria, Plus Estil, es la primera fábrica, en el país, en Bolivia, de perfiles de acero galvanizado, tiene diferentes propuestas, para usted, a la hora de construir, productos para el sistema, de construcción en seco, que cuentan, con certificaciones internacionales, y certificación IGNORC, además son productos, de elaboración propia, en este instante, sus teléfonos de contacto, están en pie de pantalla, para que usted, pueda realizar sus pedidos, o de repente, pueda absorber, alguna duda que tenga, Plus Estil, está junto a Mave, revisa de inmobiles, Plus Estil, innovación, tecnología, responsabilidad, le brindamos, todos los productos, para el sistema, de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica, y servicios, Plus Estil, le ofrece, abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, celo falso, marco metálico, Steel Frame, pabique divisorio, viga vista, Plus Estil, garantía del producto, desde la materia prima, Plus Estil, visítenos, Gracias por estar con nosotros, hoy sábado, tenemos más información, acompáñenos, esta vez, nos ubicamos en zona centro de Cochabamba, son departamentos en venta, veamos, oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 150 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones de la plazuela Colón, con papeles al día, la entrega es inmediata, cuenta con, una suite con tina y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con comedor de diario, cajonería alta y baja, mesón y extractor de grasas, living comedor, dos baños compartidos, dependencias de servicio, áreas comunes como parrillero y salón de reuniones, el precio, 115 mil dólares, se acepta financiamiento bancario, para más información, comuníquese con la propietaria, oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 122 metros cuadrados de superficie, sobre la calle, Eufronio y Vizcarra, entre Papa Paulo y Ramón Rivero, entre sus ambientes, cuenta con una suite con balcón y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina, con extractor de grasas, cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, ambiente de living comedor, baño compartido con mueble empotrado, garaje techado con baunera, áreas comunes como salón de reuniones y parrillero, documentos al día, se acepta financiamiento bancario, el precio, 115 mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario. Último bloque de vendidos, no olvide que ya son muchos los propietarios, que se han beneficiado con la venta de sus inmuebles, a partir de esta movida, movida masiva por televisión y por internet, para que ustedes, como dueños y propietarias de inmuebles en oferta en Cochoamba, puedan realizar la transacción de sus ofertas de forma directa. Usted aún no nos ha llamado, comuníquese con nosotros para averiguar más, para conocer más sobre esta propuesta que tenemos, para asesorarlo a usted, a la hora de presentar su oferta por televisión y por internet, para que de forma directa, usted como dueño propietaria, realice la transacción de su inmueble sin ningún tipo de intermediación. Además, no olvide que si ya ha conocido alguna oferta en particular de su interés, debe tomar contacto con él o la propietaria de su oferta lo antes posible, porque los inmuebles que pasan por MADE se viven. Veamos vendidos. Oferta del lote en alquiler en Zona Chimba. Inmediaciones del surtidor Cochoamba, en excelente ubicación. Casi cerrando la entrega de hoy, tenemos ofertas, son varias ofertas, casas en venta en Zona Norte de Cochoamba, también incluidas en www.made.com.au. Oferta de casas en venta en excelente estado, de tres plantas, en inmediaciones de la Universidad Ucatec. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite, con jacuzzi y vestidor, una suite con balcón, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, despensa y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos con muebles empotrados, garaje para cinco vehículos, terraza, tres jardines, barrillero con mesón. La casa cuenta con finos detalles en madera curupau, con fino cortinaje en cada uno de los ambientes. Se acepta financiamiento bancario. Precio totalmente ofertable, 250 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casas en venta, sobre 301 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, en inmediaciones del Templo Mormón, con seguridad las 24 horas, frente a cancha deportiva, en Zona Aranjuez. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajodería alta y baja, mesón y comedor de diario, living comedor con chimenea, dos baños compartidos, con mueble empotrado y mesón, garaje para tres vehículos, patio, dos jardines, dependencias de servicio. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 183 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casas en venta, en excelente estado, sobre 405 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, en el temporal de Calacala, muy próxima a la avenida Atahuaipa. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con tina y vestidor, tres dormitorios, cocina con comedor de diario, despensa, cajonería alta y baja, y mesón, living comedor, dos baños compartidos, con mesón de granito, garaje para dos vehículos, patio amplio, dos jardines, barrillero, departamento auxiliar, con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 210 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casas en venta, en excelente estado, de dos plantas, sobre la calle Papa León, décimo tercero, casi esquina Vaticano. Cuenta con una suite con tina y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con comedor de diario, cajonería alta y baja, y mesón, living comedor, dos baños compartidos, con mesón de mármol, garaje para dos vehículos, barrillero, patio, jardín, dependencias de servicio, cuarto de planchado, documentos al día. Cerca a la casa, colegios de prestigio. Con seguridad las 24 horas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 180 mil dólares. Más información, comuníquese con la propietaria. El lugar ideal para vivir se encuentra en Tiquipaya, tan solo 20 minutos de la ciudad de Cochabamba, la propuesta que tiene progar para usted y para su familia. Hablamos del condominio cerrado San Humberto III. Este condominio tiene las últimas casas en preventa, casas desde 130 mil dólares. Aprovecha esta propuesta que tiene progar para usted. Además, lo esperan todos los sábados a las 10 en punto de la mañana, en la plaza principal de Tiquipaya, para ir a conocer el condominio cerrado San Humberto III. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tiquipaya, ciudad de las flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochabamba, con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados. Cerca de la naturaleza. El condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, canchita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con Pavec, servicios básicos. Aproveche últimos lotes en venta y casas en preventa. Desde 130 mil dólares, con financiamiento del 100%, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio Cerrado San Humberto III. Cerramos la entrega de hoy con cuatro ofertas, diferentes tipos de inmuebles en distintas ubicaciones, zona centro, zona norte y zona este. Tenemos casa, una casa, un departamento y dos lotes. En este instante presentamos esta información, también incluida en nuestra página web, www.mave.com.co. Comuníquese con nosotros para conocer más sobre esta propuesta, para asesorarlo, asesorarla a la hora de presentar de forma atractiva, su oferta por televisión y por internet, para que usted de forma directa venda su inmueble sin ningún tipo de intermedición. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestro reencuentro el día lunes, que tenga un bonito resto de jornada. Permiso. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 510 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, frente al surtidor El Cristo, a una cuadra del estadio. Cuenta con tres departamentos independientes, en total con una master suite, cuatro suites y un dormitorio, además de dependencias completas. La casa cuenta con garaje para cuatro vehículos, parrillero, patio, terraza, jardín, piscina, sauna, casa con detalles en madera mara, y pisos de mármol. El precio ofertable, 790 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 70 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones del puente Muyurina, con documentos al día, frente a la EMI, sobre la avenida Uyuni. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios con roperos enfotrados, cocina con cajonería alta y baja, living comedor, baño compartido, cuarto de máquinas, áreas comunes como piscina y salón de reuniones. Existe la opción a venderse al departamento con garaje, se acepta financiamiento bancario, y el precio, 74 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote en venta, detrás de la urbanización del Bosque II, con 3137 metros cuadrados de superficie. El terreno, tiene un frente de 25 metros, ideal para condominio, o todo tipo de negocio. Cuenta con todos los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, y gas domiciliario. Cuenta con vivienda, con dos dormitorios, cocina, baño, y living comedor. Además, cuenta con un galpón de 168 metros cuadrados, con piso de cerámica. Lote en venta, con portones metálicos, se acepta financiamiento bancario. El precio, 118 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta, a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Circunvalación Este. Dos cuadras al norte de esta avenida principal, con 500 metros cuadrados de superficie, con frente de 12.5 metros. Cuenta con construcción de dos ambientes, además de baño. Los servicios de luz, agua, y alcantarillado están instalados. Lote urbano en venta, se acepta financiamiento bancario. El precio de esta oferta, 76 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.